Y Luisa, Peter Alfonso que vuelve a Carlos Paz, Paulita que volvió. Y un día Paula, volvió al escenario, ¿no? Digo, porque Paula vino siempre. Si no me va a decir Peter, estuvo siempre solo. Bienvenido chicos, qué lujo otra vez tenerlos por acá. Bien, Freddy, Ileana volviste, Ileana. Buenas noches. Ileana. Ileana volvió un día, Ileana. Me extrañé, ¿me extrañaron un poquito así? Nada. ¿Me extrañaron o no me extrañaron? ¿Tan contento que vuelve la parejita? ¡Ah! Bueno, ¿cómo anda Carlos Paz? Miren el bombonazo que se vino. A ver cómo reciben a Diego Ramos. Dieguito, querido, ¿cómo andás, capo? Bien. Un lujo. Después de Priscila vuelve a Carlos Paz. Vamos a andar de loco con Carlos Paz. Con todo, con todo. Muy contento. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Muy contento de recibir una comedia genial y esperando que toda la gente vaya a verla. Jujuy, qué venida. Mirá, Sofía, Jujuy, qué venida. Qué linda. Qué linda. Mirá, qué año el tuyo, nena, ¿eh? De venir bailando por todos lados. Y ahora te sumás acá a estos dos grosos. Lo decíamos, Marce, al principio. Lo hablamos delante de ellos también. Siempre venía él, bueno, después de la última vez que nos acompañaste. Pero cuando viene la pareja y ahora la familia, se revoluciona la ciudad con los seguidores. O sea, es como que tiene una magia especial cuando están los dos juntos. Seguramente ustedes lo saben. Pero digo, nosotros también lo vivimos en las redes sociales, en la gente que escribe, por ejemplo, y se comunica a la municipalidad para consultar las movidas que hacen juntos. Esta vez en familia, me imagino. Así es. Buenas noches a todos. Estamos muy contentos. Amamos venir a Carlos Paz. Amo también poder estar trabajando este año porque siempre que he venido he disfrutado. Y este año... Este año te hacen laburar, Paulita. ¿Qué? Te hacen laburar este año. Terminó la licencia. Decimos qué año que tuviste, ¿eh? Con Telefe, figura de Telefe. No, no, no. Te fue lindo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que te está superando, ¿eh? Sí, sí. Por eso la agarré y la traje para acá. Mirá si te la llevaron a otra obra. Va yendo, sí, sí. Había que tenerla. No, es un placer volver a trabajar con ella y con todo este elenco. Estamos muy contentos, la verdad. No pudo venir Luisa. ¿Y quién es Luisa? Bueno, bueno. Habrá que ir. Tienen que ir. Acá al frente estamos. Sí, acá al frente, en el Teatro del Lago. Y Luisa, bueno, se quería dar a conocer recién en el estreno, el 25. El 25 de diciembre. Así que, bueno, va a ser una sorpresa. Vamos, ¿cómo vienen los ensayos, Freddy? Muy bien. Recién venimos del ensayo. Estábamos acá, como dice Pedro. Acá en frente, acá no va, acá en el Teatro del Lago. Pero tardamos más con el colectivo de venir de allá para acá que lo que tardamos de Buenos Aires a mí y a Carlos Paz. Pero bueno, bien, bien. Con muchas ganas de que todo el mundo venga a descubrir a Luisa y a todo este elenco que es extraordinario, ¿no? Y nos falta Tomás Fonse. Tomás Fonse que está grabando. Está terminando ahí de grabar el clon y así que mañana ya lo tenemos acá con nosotros. Ya estamos, ya estamos. Bueno, chicos, seguro. ¿Qué les vamos a decir? Si siempre les va recontra, Remil, bien. Nos encanta que les vaya bien. Nos encanta que elijan Villa Cruz. Nos encanta volver a verlos en el escenario que me pareció que está buenísimo. ¿Cuándo estrenamos? Iliana, perdóname, pero Iliana quiere cantar una canción. Que ya le ganó la pasaza a Iliana, Iliana. Está Coca, mirá, está Coca. Coca, hola. Volviste a Carlos Paz, Coca. Acá te quedó. Acá te quedó. No sé que a Mar del Plata no fue. A solo viene a Carlos Paz. Un aplauso para la Coca que elige. Vamos, coquita querida. Y a Carlos Paz, sí. Me voy. Muy bien. Bueno, ¿quieren que cante? Sí. No, 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 no lo veo decidido. ¿Quieren que cante o no quieren que cante? Con la familia venite a Carlos Paz para alegría. Venite a Carlos Paz para gozar. Vitaminizar tu vida. Júbite a la movida. Tenés todo en Carlos Paz. Con paz serrana, su lago está esperando. Buen día y noche, su sol va despegando. Ah, ¿debuto? ¿Debuto? Se la dedico a Carlos Paz, obvio. Es hermosa la canción. Es un cuartetazo aparte. Sí. Un cuartetazo, claro. ¿Cómo que voy a hacer? Obvio, un cuartetazo. La falsa no va. No, no te caes el cuartetazo, ¿eh? Vamos, todavía bueno. Un lujo, gente. Esta noche vamos a comer. Se destapa la Coca hoy. ¡Vamos! Bueno, Peter, que tengan un gran año. Les va a ir muy bien, sin lugar a dudas. Tienen un elencaso. Y me parece que va a ser muy divertida la obra. Así que, a disfrutar. Bueno, yo agradecer siempre que nos reciban, año tras año. Siempre es un orgullo, es una felicidad venir a Carlos Paz. Y es muy emocionante también que nos sigan recibiendo con tanto cariño. Porque venimos prestados una temporada. Pero que durante todo el año siempre tratamos de apoyar y de luchar por Carlos Paz. También quiero hacer mención, ya que estamos empezando la temporada y tenerlo muy presente a Emilio Dizzi. Y no solo a él. Que para nosotros es muy especial. La sala lleva su nombre. Si no, también Ana María Alfaro. Que, bueno, que la vamos a extrañar mucho. También el aplauso para ella. Sin lugar a dudas. Muy bien. Sin lugar a dudas, amigo. Sin lugar. Gran Emilio. Que cuántas comedias. Cuántos años nos ha hecho reír. Y seguro que esta temporada también va a estar por acá. Igual que Ana María. Un placer, gente. Buen año. Paulita, a disfrutar, ¿eh? A disfrutar. A partir del 25 los esperamos a todos en el Teatro del Lago. Como una comedia increíble para toda la familia. Hecha con el corazón. Así que los esperamos a todos en familia que puedan venir a disfrutar. Acá nomás. Ahí. Ahí enfrente. Enfrente del terminal. Se bajan de colectivo y adentro del teatro. Foto. Se va. Sacó la foto. Se va. Pónganse para la foto ahí. Pónganse para la foto. Todo el elenco. Ahí está. Yo no. Yo no. No le quiero arruinar el el elenco. Ahí está. El aplauso fuerte para locos por Luisa. Próximo martes, entonces, ya es el estreno de la comedia. Una de las más esperadas en la ciudad de Villa Carlos Paz. Adelente, chicos, a disfrutar de Malambo. El agazajo. Están todos los medios allí. Gracias. Chau, Diego. Mirá. Ah, Dieguito. Chau, Diego. Diego, ¿qué estado sentimental tiene usted? Ignorado. Ignorado. Vamos a conseguir pareja este año. No, no le de costar mucho. Sí, no, no le de costar mucho. Adiós. Tiene para elegir, mirá. ¿Qué te digo? Bueno. No.